Voy a presentarme y de algo voy a platicar Mi nombre es Fernando, nacido en el puerto de Masajá Desde el verde correcido en la chuleta, al coro de frente le entra a trabajar En equipo ando con mi carnal el Pancho, con mi sobrino el Wilber Ya que andamos al llavazo El verde con gordia mexicana y en el altar de Sonora Hay buenos contactos, ya sabes que en Cali te dan la mano Pero nunca se me olvida la frontera En Tijuana me la paso a toda madre En tierra mando por la paz y los cabos Desde enero hasta diciembre Círculo en purache llene Te agradezco a mi madre de corazón Hoy en día por la vida que me dio A mi padre y un hermano los extraño Desde el cielo siguen jugando mis pasos Hay golpes en la vida que no se olvida Pero se levanta uno por la familia A mi esposa y mis hijos como los quiero Esa es mi mayor fortuna Mi riqueza en esta vida Vendido elegante Me presento donde quiera que me pare Es muy importante Es humilde para llegar a ser alguien Soy Fernando, mi nombre, te lo repito Y los feliz nunca hemos perdido el piso De mi abuelo Juan Perez tengo recuerdos Y de mi compaginete Quien presente en mi mente En la baja azul y norte llando al millón Seriedad, discreción, gana de presentación En las cegas nunca he perdido el control Pero en varias borracheras me tocó mirar el sol Noche y día me muevo sin pendiente Porque saben que soy gente con la gente A mi esposa y mis hijos como los quiero Esa es mi mayor fortuna Mi riqueza en esta vida Música 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 ¡Gracias!